El próximo 28 de mayo hay elecciones municipales y seguimos aquí en el Salón de Plenos del Ayuntamiento conociendo a los candidatos a la Alcaldía para las próximas municipales. Turno hoy para recibir al candidato del Partido Popular, Paulino Bernal Cruz. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Olga. Muchas gracias por haberme invitado y por darme la oportunidad de poder explicar el proyecto que tenemos desde el Partido Popular para el pueblo de Chipiona. Bueno, Paulino, señor Bernal, pregunta obligada por qué decide en esta ocasión presentarse como candidato a las próximas municipales. Pues mira, yo siempre he estado vinculado al Partido Popular desde nuevas generaciones, aunque mucha gente no lo sabe, pero siempre he participado políticamente con el partido. Y desde Antonio Peña, que participé activamente en su campaña, luego con Isabel Jurado en las anteriores elecciones iba cerrando la lista. Y bueno, yo estaba trabajando en una empresa de seguridad, me decido pegarme un parón para estudiarme unas oposiciones y recibo la llamada de Isabel Jurado, que era la presidenta del partido, que había hablado con el comité local y me habían propuesto para que fuera el candidato. Automáticamente hablé con Antonio Peña, Antonio Peña me dio su apoyo, me dijo, me animó a que lo aceptara, que trabajara por Chipiona. Para mí Antonio Peña es muy importante, el apoyo de él, para mí es muy importante. Y bueno, Chipiona, yo tengo muchas inquietudes con el pueblo de Chipiona porque soy joven, aquí no hay oportunidades de ocio para los jóvenes. Y bueno, al final, las carencias que tiene Chipiona y el potencial que tiene Chipiona, que no se está aprovechando, es lo que me hace a mí al final dar el salto a decir que sí y a meterme en política. ¿Qué puede aportar Paulino Bernal personalmente de cara a la próxima legislatura? Personalmente, frescuras, sabias nuevas, manteniendo también la experiencia y sobre todo muchas, muchas ganas de trabajar por el pueblo. Y el equipo que traemos, igual, mucha ilusión y muchas ganas de trabajar. ¿Qué cree que es lo principal en lo que debe mejorar Chipiona? Pues mira, lo principal, porque las elecciones son el 28 de mayo, entre el que se conforma la mesa y el 17 de junio, lo primero que hay que hacer es preparar las playas, dotar los botiquines, preparar los temas sanitarios y a la accesibilidad para la gente de Minus Válido, que por ejemplo, mi padre va en cita de ruedas y no puede ir con mi hijo a la playa. Y hay mucha gente que no puede ir ni con los nietos ni con los hijos por el tema este, que necesita ayuda para poderse bañar en la playa. Y luego también las prioridades que tenemos en el Partido Popular ahora mismo es juventud, vivienda, empleo, limpieza, que también es muy importante, y los mayores. Esas cinco palabras son las que voy a llevar ahora mismo más prioritarios en el partido. Evidentemente llevamos muchas más cosas en el proyecto, pero esas son las cinco prioridades ahora mismo que tenemos en el proyecto. ¿Cuáles serían, señor Bernal, ese programa electoral, esos principales ejes que componen el programa electoral que le están ofreciendo a los ciudadanos? Lo principal es la vivienda para los jóvenes. Aquí en Chipiona se le ha quitado 10.000 euros a la partida presupuestaria de ayuda a la vivienda. A los jóvenes para acceder a una vivienda les cuesta mucho trabajo hacer construcciones de VPO y que el ayuntamiento pueda invertir en empresas que construyan esas viviendas. Es que los jóvenes al final acaban yéndose de Chipiona porque no tienen tampoco oportunidades de empleo. Apostar también por el empleo de Chipiona, que no tengan que salir fuera, y crear bolsas de empleo aquí en Chipiona y contratar empresas de Chipiona que contraten a gente de Chipiona. Lo que se está haciendo ahora mismo es contratar empresas de afuera y lo que se trae son trabajadores de fuera. ¿Son los principales temas del programa electoral? Principios vivienda y empleo. Si usted llega a la alcaldía después del 28 de mayo, ¿qué sería lo primero que pondría en marcha? ¿Lo primero que haría? Como te he dicho antes, lo primero es poner las playas a punto para que lo tenemos en puerta. Entonces, lo primero, 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 dotar las playas, preparar las playas y preparar también la accesibilidad para la gente que va en silla de ruedas, que yo lo llevo personalmente en mi familia también, que es mi padre, y eso sería lo principal, las playas, prepararlo de cara al verano. Luego, lo que te he dicho, pues mirar el tema de las viviendas para los jóvenes y el empleo para los jóvenes. Oportunidades de ocio también, porque aquí yo tengo un niño de 6 años y no sé dónde llevarlo, siempre es el mismo parque, siempre son las mismas caras, cada vez que quieres hacer algo, pues te tienes que ir fuera. Y los niños son muy importantes también aquí en Chipiona. El tema de la limpieza también es muy importante, que aquí a las 3 de la tarde estás tirando un papelito a la basura y no te cabe, porque están a rebozar. Y también se le ha quitado 375.000 euros a la limpieza de Chipiona para invertirlo, por ejemplo, en autobús urbano. Y yo creo que la limpieza es lo más importante en este pueblo. Habría que aumentar la periodicidad de recogida de basura, sobre todo en época activada y los fines de semana, donde más gente recibimos en Chipiona. Y en temas de la agricultura, pues también apoyar a los agricultores. Hemos traído desde la Junta de Andalucía una ayuda en plena pandemia de 25.000 euros. Luego, con el tema de la crisis de Ucrania, se ha traído otra subvención de 15.000 euros. Y también se está preparando ahora, se va a sacar otra subvención por el tema de la sequía. Entonces, principal también por parte del Partido Popular es el turismo y la agricultura, que son los dos principales motores con los que funciona Chipiona. Paulino Bernal es el número uno de la lista del Partido Popular, pero le acompaña una candidatura, un grupo de gente que, ¿cómo lo definiría? Pues mira, el equipo que tengo, para mí, es el mejor equipo que llevo. Son gente muy preparada, con mucha ilusión, con muchas ganas de trabajar. Tengo que decir que el equipo que llevo, ninguno tiene la necesidad de vivir de la política. Yo he tratado de hacer un equipo que no necesariamente necesita, porque cuando venga, que venga de verdad, que venga a trabajar, que venga con ganas. Y así me lo están demostrando todo y cada uno de ellos, que tienen una ilusión y unas ganas. Y eso se ve también en la calle, cuando salimos a hablar con la gente y a escucharlo. Llevo también la veteranía, llevo a Isabel, llevo a Enrique, llevo a Ana, también que Ana es, vamos, trabajadora máximo. Llevo también a Estefanía, Fernando Lago, Alicia. Son gente con experiencia, con titulaciones, con ganas también de trabajar, pero también llevo a Zavia Nueva. Llevo también a gente joven, con mucha ilusión, por ejemplo, Willy, Lola, que son nuevos, Jessica también. Te puedo mencionar a la lista entera, pero que todos y cada uno de ellos son importantes, desde el primero hasta el último, hasta el último suplente de la lista, son importantes. También llevo a Vicente, que no lo he nombrado, que es uno también de los veteranos, que, vamos, es muy bueno. Señor Bernal, si después del 28 de mayo fuera necesario realizar algún tipo de pactos, ¿hay algún partido con el que no estarían dispuestos a unirse? Pues mira, yo me han preguntado, eso mucho por la calle, el tema de los pactos. No lo hemos hablado con el equipo, el tema de pactar. Me parece una falta de respeto hacia el electorado, que se hable de pacto antes de unas elecciones. Yo, mi intención y lo que yo voy es a ganar. Si después del 28 de mayo nos tenemos que sentar, bueno, nosotros estamos dispuestos a escuchar a todos los grupos políticos y a todos los partidos políticos, pero no hemos hablado de pacto con nadie, con ningún partido. Me reitero que parece una falta de respeto hacia el electorado, que se hable de pacto antes de unas elecciones. Y nosotros lo que vamos a ir a ganar las elecciones. Como venimos haciendo los últimos minutos, os lo cedemos para que podáis dirigiros a los ciudadanos y ciudadanas de Chipiona para que le digáis los motivos por los que el próximo 28 de mayo deben de apostar por el Partido Popular. Bueno, pues a mí lo que me gustaría decirle a la gente de Chipiona y al pueblo de Chipiona es que venimos muy ilusionados, con muchas ganas de trabajar. Me gustaría que el pueblo me diera la oportunidad de poder demostrar mi capacidad de trabajo, mi capacidad de gestión y mi capacidad de escuchar, que son tres puntos muy claves para poder estar en un gobierno. Vengo con el mejor equipo, mezclando veteranía con savia nueva y lo que le pido al pueblo de Chipiona es que nos dé la oportunidad de poder demostrar el trabajo, la gestión que somos capaces de llevar a cabo y que nos dé la confianza que estamos seguros de que no le vamos a defraudar. Pues Paulino Bernal Cruz, candidato del Partido Popular, a las próximas elecciones municipales, muchísimas gracias y muchísima suerte. Gracias. Gracias.